porque es importante que... Hola, Estrellita, mi amor, ¿me permites ir donde estás? Vente, es real. Bueno, nada más espérame unos cinco minutos porque hay mucho tráfico y ando en Gonzalitos. Estamos en vivo, ¿estamos en vivo? Ay, no, ¿qué está pasando? Es real. Muchas gracias, tengo muchas cosas que decirte. Pues, dílas. Bueno, después de estos seis meses que he estado contigo, ha cambiado mi vida. ¡Habla más fuerte, bebé! He sido un hombre distinto, gracias a ti. He cambiado, he conocido el amor. Sí. Este, yo creo que es momento de pasar a otra etapa. Quiero decirte... Ay, no. Si te quieres casar conmigo... No, 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 otra vez, Dios mío santo, hombre. ¿Qué? Respóndeme a mi pregunta. Ay, qué nervio. ¿Quieres casarte conmigo? Ay, Dios mío. Sí, sí quiero, sí quiero. Por fin voy a salir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, no fue! ¡Sí, no fue! Porque desde elito, el sí, fui yo. Pues de tú. Pero estuvo gracioso. Oye, Sabián, dices que el anillo, el anillo que le entregó a Alessandro, a Estrellita, fue de mármol y granito. Ah, no, no sabía, yo pensé que habían ido por el mío. No, no.